Este domingo, en Más que Vencedores, hablaremos sobre un nacimiento extraordinario. Dios visitó nuestro mundo en la persona de un bebé indefenso, en la pobreza de un hediondo establo. Comenzó en un pesebre, acabó en una cruz y en toda su vida no encontró dónde recostar su cabeza. Tenemos un Dios que sabe tu dolor, tenemos un Dios que conoce tu condición. No seas como el mesón, que no tenía un lugar para él. Más que Vencedores, este domingo a las 10 de la mañana por la RPC.